Si se la sabes, eh Abusamos Van a cantarte Abusamos Dicen No, wey, que bonitos Escuchas Oye, donde están las mujeres solteras No, es en serio No, querido Si se la saben o qué Un poquito más fuerte No, wey, que bonitos No, no, no No, no, no Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Fíjate bien lo que vamos a hacer con esta rola Abraza al buey más feo de la banda Abraza al más feo Y ahora sí, puro feo va a cantar Dice Dice que eres la bandota ¡Eh! ¡Eres de los cantoeros! ¡Arriba los feos! Dice menos, tanto tremenda mandota Feos, pero con suerte, ¿sí o no? Todo lleno de tatuajes ¡Eh! Y luego hasta atrás ¡Arriba los paletes! Y tu camiseta, tu metalica Yo te llora, pensaría Que eres una estrella de rap Pero nadie imaginaba la neta Y donde está la bandita Que no va a llegar a su casa ¡Oye! ¡Ah! Ya están levantando los povos ¡Órale! ¡Arriba los povos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es borracho! ¡No también! ¡Te fuiste a ver a los tigres Al límite y a los tucanes Vestido de cuero negro para pantallar ¿Y cómo está la banda que estás allá atrás? ¡Dabas el tacón azul! ¡La mano arriba! ¡Con el puro no está mal! ¡Bailabas a solverazos con el piborón! ¡Siempre vas el tacitazo! ¡Siempre vas el piborazo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Eres la cura mil más real! ¡Necesito ver esas monas arriba! ¡Digo, la mano arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Órale! ¡Échale! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la banda canta más fuerte cada vez Si no, escuchen Escuchen ¡Échale! ¡Qué canta la banda, ¿no? ¡Muévelo! ¡Viva la banda, ¡no! Se alucinan la compañía Son sus mejores males Se olvidan el dolor Alucinando, llenando, diciendo Que son solo sueños ¡Escucho! Que están llenos de dolor Y esa canción la vamos a dedicar bien especial a toda la banda Que no puede superar a su ex Si aún extrañas a tu ex Grito 1, 2, 3